David de Dios seguirá junto a su cuerpo técnico la próxima temporada en el banquillo de Obao. El objetivo volverá a ser meterse entre los cinco primeros clasificados y el entrenador vuelve a aceptar este reto. Junto a él seguirán Borja Ropero con una dilatada carrera en los terrenos de juego y Marcos Alonso que también seguirá encargado de la preparación física. No obstante, llevan muchos años en el Corucho desempeñando esta función. No ha sido una temporada sencilla para el Corucho que conseguía la permanencia a falta de una jornada. Un curso deportivo de altibajos en el que los vigueses estuvieron muy cerca de meterse en el playoff pero también cerca de descender. Una categoría tan intensa como apretada en la que llegaba David de Dios con toda la ilusión de darle a base de trabajo un aire nuevo al equipo y cumplir con los objetivos marcados. No se pudo conseguir esa clasificación para el playoff pero el club sigue confiando en su cuerpo técnico. No se pudo conseguir esa clasificación. No se pudo conseguir esa clasificación para elейств